Y Monseñor Adriano Tomasi ofició la misa dominical en la Catedral de Lima. El Obispo Auxiliar presentó la bendición apostólica enviada por el Papa Benedicto XVI al Perú. El Obispo Auxiliar de Lima, Adriano Tomasi Travaglia, recordó las palabras del Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y primado del Perú, durante la homilía dominical realizada en la Catedral de Lima. Desde Roma, el Cardenal Juan Luis envió una bendición apostólica especial a todos los peruanos. He podido estar junto al Papa, quien me dijo, siempre les recuerdo, transmitanles mi bendición. Qué bueno es tener a un amigo tan cercano y al mismo tiempo con tanto amor a cada una de las familias del Perú. Recordó también que el 21 de febrero el arzobispo de Lima cumplirá 11 años de haber sido creado Cardenal por el Beato Juan Pablo II y agradeció al Señor por habernos regalado un pastor tan bueno. ¿Cómo no confiar en él, hermanos, y apreciarlo y obedecerlo, si hace 11 años el Beato Juan Pablo II le llamó a ser Cardenal de la Iglesia, el Cardenal del Perú? En otro momento comentó que en los próximos días la Santa Sede dará a conocer la decisión que ha tomado sobre la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y su fidelidad a la Iglesia. El próximo miércoles la Iglesia Católica inicia el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza, 40 días para prepararnos a vivir el misterio pascual y celebrar con gozo la resurrección del Señor. Finalmente cabe precisar que en la Santa Misa estuvo presente una delegación de la Asociación Peruana de Autores y Compositores Abday al cumplir el 60 aniversario de su creación institucional.